Los títeres del Estado son los que ponen las leyes y los que nos decuentan, los que nos catalogan como si fuéramos delincuentes. Estos son los títeres de hecho. Todos saltando. Todos. Bueno, desde que llegamos a Ecuador nos sentimos muy contentos, muy amañados. Nos ha gustado mucho estar en una tierra nueva para nosotros. El público muy, pues, ¿cómo decirlo? Es un reto siempre llegar a una tierra nueva, pero hemos sentido que logramos el objetivo. Que estamos teniendo la acogida que buscamos. Y es muy gratificante ver que en esas tierras nos conoce gente, escucha la música, le gusta. Y ver que el género de nosotros, el Kung de Medellín, es un precedente aquí en esa tierra. Bueno, nosotros para el 2016 estamos ya finalizando la masterización de las nuevas canciones de Nación Criminal. Queremos hacer un tributo a una banda especial de Colombia, que todavía es un secreto. Estamos trabajándolo y junto con ellos vamos a idear, pues, como la forma de exponerlo. Y, básicamente, reposarnos como músicos en las técnicas, en las cualidades que debemos tener como músicos. Es, básicamente, lo que tenemos para el 2016, Pedazo Criminal. Pues, la banda siempre, desde el principio, ha sido algo que es muy natural a los gustos de cada uno. Lo fusionamos. No, pues, obviamente, como todos, tenemos alguien a quien seguir, una influencia. Y eso es una de las bandas para las que seguimos, pero los gustos de cada uno de los de la banda. Lo que nos evita cada vez ser oplipos porque lo que nos sale es de ganas y de corazón. Y nos gusta hacer lo que hacemos y hasta que suene bien, esta manera se cae mejor. Yo diría que otro deber del músico es ese ejemplo de persona. Por ejemplo, nosotros queremos ser algo diferente a lo que es habitualmente el estereotipo del rockero. Nos la damos con el consumo de drogas y usamos la música como medio de escape a otras actividades que pueden ser ilícitas dentro de la vida cotidiana. Y bueno, un saludo para el ruido fuerte, el ruido para el alma y a la gente del Alfaro Raimi, que chimba de público. Muchas gracias por todo. De Colombia. De Colombia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!